¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Monster Legends y en esta ocasión vengo por aquí a tratar de terminar la mazmorra de supervivencia Nemesis así que bueno, ya estoy más o menos por la mitad, creo que quedan como 10 niveles y pues son los niveles más difíciles para mí, de hecho pues siempre se los he dicho si logro pasarme a este Gortac sin que mueran mis Nemesis ya soy muy feliz o sea, si no me hace un especial Gortac ganamos creo que la mazmorra porque ya después de este nivel del de Gortac creo que lo demás no se me hace tan difícil siempre que paso hasta esta parte me logro llevar el cofre de diamante así que bueno, espero que no me esté echando la sal ahorita al decir esto pero deseenme mucha suerte para que me pueda llevar otra reliquia de diamante y que sea un escudo de tenacidad porque es lo único que deseo Social Point, por favor escúchame, escucha mis plegarias pero antes hay que ganarlo, porque ahorita ya lo estoy como cocinando estoy ya diciéndole a Social Point lo que quiero que me dé, lo que quiero que me salga pero todavía no hemos conseguido el cofrecito así que bueno, hay que tratar de conseguirlo venga, vamos con mi fabuloso equipo que la verdad creo que sí me está funcionando bastante bien el Rey Café por aquí y pues venga, aquí Cabenfish es veloz, es bastante veloz y ya tocan monstruos ranqueados a muy alto nivel de hecho creo que esto lo cambiaron la verdad es que no lo sé pero como que siento ahora un poquito más de dificultad en cuanto a los niveles de los monstruos así que venga, vamos a utilizar por aquí esto los noqueamos, confundimos, poseemos y de todo, ¿no? a ver, ahí está poseemos venga, vamos a utilizar Discurso Marcial por aquí para que nuestro poderoso Rey Café pegue con una potencia de mil enanos a ver, venga vamos a echarles por aquí el espectro de Minecraft y listo, con esto pues nos vamos pasando esta mazmorra y pues de hecho déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué tal les va ustedes lograron pasarse esta mazmorra se llevaron su reliquia de diamante y qué les tocó a ver, vamos a utilizar pues por aquí digamos, implosión de rubí para irle quitando más a este sonso a ver, ¿qué se pone? ¿qué se pone? bueno, un montón de escudo, ¿eh? simplemente para tocarnos la moral a ver, pues vamos a darle más potencia a nuestro Rey Café para que de un solo golpe se lo cargue, ¿verdad? sí, sí, sí cargamos por aquí para ahorrar energía y el Rey Café se la parte, ¿verdad? con un Mountain Splitter doble no, esto es demasiado potencia esto solamente me cuesta 31 venga, pues con este y a su casa otro nivel pasado de esta mazmorra y pues me encanta esta mazmorra también por los premios que dan o sea, no solamente es el cofre de reliquia de diamante sino que también te dan este orbes te dan como mil orbes y eso viene súper, súper bien de hecho, pues ya tengo unos cuantos orbes listos para cuando salga de nuevo la mazmorra de Talaza y poder rankearla tal vez a nivel 115 lo cual, pues, me vendría súper bien aunque Talaza a nivel 120 es cuando ya realmente se puede utilizar cuando realmente es una crack y bueno, eso es lo malo lo único malo que tiene Talaza, ¿eh? porque de ahí en fuera yo creo que es la mejor Warmaster que existe después de... bueno, sí la mejor Warmaster que existe a nivel 120 porque a nivel 100 hay otros mejores Warmasters, ¿no? si solamente te puedes conseguir un Warmaster a nivel 100 por el momento y vas a tardar un montón en poder rankearlo yo te recomendaría otros pero bueno, suficiente bla, bla, bla y vamos a seguir con esto, ¿no? en esta ocasión nos toca enfrentarnos por aquí a Nishanped y esto no me gusta esto que no se vean las reliquias porque se enciman las letras ojalá ya lo corrijan, ¿eh? porque ya me di cuenta que no soy al único que le pasa y pues esto es muy feo, ¿eh? así que bueno por aquí el problema sería Nishanped pero tampoco es tanto problema porque ahora nuestro atacante no lo pueden poseer antes con aquí como se llama este... con Faraday era un problema más grande porque si me poseían a Faraday tal vez se cargaba a uno de mis otros monstruos o a él mismo porque es un poquito tonto y se mata a sí mismo con sus látigos de... de tierra así que bueno en este caso vamos a utilizar Explosión de Rubí y que sea lo que Dios quiera en esta ocasión justamente fallamos con Nishanped y pues miren nada más lo que va a pasar intenta por aquí uf no lo intenta lo consigue nos posee y nos va a aplicar ahora nuestra Loom grito de líder grito de líder en ellos, ¿eh? los cura les da por ahí un potenciador de daño esto sí no me gustó Loom ¿cómo te atreves a hacernos esto? más dicho ¿cómo se atreve ese Nishanped aquí a hacernos todo el lío? bueno aquí el problema creo que el problema más grande es Burodgor aunque no tiene energía y espero que no tenga nada para recuperar energía así que bueno ¿ustedes qué dicen? un Burodgor con dos de fuerza si me toca si le toca su especial ¿nos podría reventar? yo creo que sí mejor vamos a cargarnoslo de un solo golpe ¿verdad? aquí con nuestro poderoso Warhack con un Mountain Splitter doble que para eso está ahí está y pues nos quitamos de problemas ¿no? porque esto hubiera sido un poquito triste así que venga vamos a utilizar esto que ahora sí pues le pegamos a Nishanped le quitamos la energía y eso viene súper bien así que bueno perfecto no mandes dando no mandes dando esos sustos venga vamos a utilizar esto para darnos potencia extra y que ahora sí reviente a ver por favor a este Nishanped como le gusta estar tocando la moral y es que no le entra nada no le entran los otros efectos le toca doble posesión que asco a ver por aquí con nuestro poderoso Warhack pues utilizamos esto y ya nos quitaron vida ¿eh? ojo con esto pues voy a tener que cargar por aquí aquí con mi poderosa Reina Rosa sangre mineral para que este sonso no nos haga nada ah pues sí tiene una técnica y una técnica que le pegó muy fuerte a nuestra poderosa Loom madre mía Willy a ver grito de líder perfecto me está dando miedo este combate porque en cualquier momento nos puede cargar el payaso venga mountain splitter golpe mountain splitter y ya está ¿no? ganamos podemos cargar por aquí podemos cargar por acá y este sonso se muere perfecto otro combate facilito por aquí en esta mazmorra y giramos la ruleta por eso les digo que es mucho mejor este Warhack porque seguramente si no la máquina hubiera sido más lista hubiera intentado poseer a nuestro atacante ¿no? en este caso pero como no podía porque es inmuna la posesión el poderoso Warhack pues atacó a nuestra Loom y le salió bien no sé por qué es que esto también me molesta muchísimo en Monster Legends que no importa que tú tengas baluarte que tengas duro que tengas lo que sea de todas maneras te entran los efectos del enemigo como si fueras no sé cualquier monstruo que no tuvieras ningún rasgo y bueno a ver aquí tenemos al Capitán Copperbird y pues no me gusta nada el Capitán Copperbird pues una explosión de rubí a ver qué tal le sienta no le entra nada porque en esta ocasión le entró el doble noqueo o sea dos efectos que tiene esta Shiron y toca el mismo efecto qué asco así que bueno a ver discurso marcial por aquí y nos cargamos aquí a todos ¿verdad? bueno por lo menos dos de tres ahí está con el espectro de Minecraft como me encanta y por aquí con una explosión de rubí no la verdad es que esto no sirve por aquí anda un perro ladrando chillando y eso me molesta me desconcentra a ver venga una explosión de rubí ahí está nos quitan la energía eso sí no me gustó silencio estoy hablando o cargamos yo creo que podríamos inclusive cargar aquí para recuperar un poco de energía bueno y el otro sonso ah pues sí estaba sin energía ya iba a decir y el otro sonso no se atacó a sí mismo venga una puesta por aquí perfecto otra vez la trampa de sacrificio que nos está aquí reventando muchísimo sigue poseído así que no hay ningún problema podemos cargar gente podemos aquí recuperar un poquito de energía y cargamos una vez más ¿verdad? venga ahí está ahora por favor mátate ah pues no no se mata sino que se pone vesubio y esto sí es lo peor del mundo lo bueno es que tenemos por aquí a nuestro poderoso wardhack wardhack ¿qué hace? con esto rompemos los escudos no quitamos efectos uff pues le salió muy bien le salió muy bien el efecto porque pues ahorita tengo que utilizar esto destino aceptado esto sí quita los efectos positivos del enemigo así que y falla y falla que asco me da que asco me da cuando me pasa esto a ver nos ponemos en situación el punto aquí es que este igursus no nos puede atacar porque tiene goteo de energía y ahorita se le va a ir la energía pero el punto es que le puede salir un especial y reventarnos ¿cómo es posible que tenga tan mala suerte por aquí? ya estoy viendo venir lo peor a ver pues vamos a utilizar vamos a cargar por aquí a ver wardhack es que wardhack si le pego me voy a hacer mucho daño yo a mí mismo y eso no me gustaría madre mía y no tengo la técnica del espectro de minecraft disponible de hecho voy a dejar de utilizar espectro de minecraft de primer turno voy a empezar con el petroglifo perfecto porque esto ya no es la primera vez que me pasa así que cargamos por aquí y por favor loom tú no nos hagas otras tonterías cura a mi reina rosa y ya está a ver reina rosa tú pues no puedes quitarle efectos positivos a este sonso y tenemos que esperar hasta que se le pase el asqueroso espejito espejito que ya se le pasó perfecto y ahora sí le podemos ir con todo venga ahí está madre mía es que qué pesado qué pesado es igursus y ahora sí que se muere el solo ¿no? para no gastar nada sí que se muere el solo venga a ver cargamos por aquí volvemos a cargar por acá tenemos polvo estelar ya con esto con esto le quitamos toda la energía le activamos las recuperaciones y ahí está se murió bueno pues perdió un poquito de vida mi reina rosa y eso pues nunca es agradable así que bueno giramos la ruleta por favor por favor esta mazmorra se me está complicando más que otras veces estos niveles no deberían ni siquiera de complicarse debería ser de un golpe y ya está pero bueno es lo que hay así que ahorita toca enfrentarnos por aquí a Flamerion lo ponen como un subjefe esto quiere decir que es complicado al igual que Nishanped 2.0 que lo tenemos por allá junto a Barbael así que venga vamos allá ¿qué estrategia tenemos que utilizar por aquí? creo que son puros artefactos es cierto aquí el problema es si le toca el especial a Tankerion aunque ahorita no están saliendo muchos especiales ya porque ya corrigieron eso de los especiales y ahora no tocan para nada antes tocaban un montón y ahora no tocan para nada pero van a ver que por estar diciéndolo me va a tocar un especial de Tankerion y me va a reventar sí 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 y bueno pues hago un pequeño cambio por aquí de mis Nemesis pongo a la Reina Roja para terminar más rápido con este combate o sea tener dos atacantes por aquí viene bien y pues con mi Reina Rosa simplemente para detener a los enemigos que creo que que puede conseguirlo así que bueno el problema es Timerion que siempre es un pesado y después de Timerion Flamerion y después de Flamerion Tankerion o sea tengo que ir en ese orden y lo malo es que tenemos que dejar a Tankerion hasta el final porque tiene un montón de vida y pues le estamos dando bastantes turnos para que nos haga su especial así que vamos allá venga a ver al mal paso darle prisa espero de que no pase nada malo y por aquí vamos a utilizar pues una apuesta que esto de hecho pues les pega mucho más fuerte así que ahí está les quitamos la energía con la máscara de Yasastur lo cual viene súper bien armadura reforzada por aquí por acá estandarte de vida esto no me gusta nada y pues por aquí tendríamos que pegar muy muy fuerte con esto con esto me cargo ya por lo menos a Timerion como les digo primero vamos en ese orden y pues con este con este también me lo cargo perfecto y esta técnica pues es de cero de cooldown la puedo utilizar una y otra vez aquí vamos contra Flamerion ¿verdad? con un corte Hop Freezer ahí está y dime que la reina rosa se los puede cargar ya por favor no, no puede es que es un poquito débil no puede ser no puede ah se quedan un toque bueno se queda un toque este Flamerion bueno pues ahí está les pegamos otro poquito a ver recuperan energía este tipo recupera vida eso ya es pasarse eso ya es pasarse de listos voy a utilizar sangre mineral aquí con Tankerion por si quiere utilizar alguna de sus técnicas que curan no me acuerdo cuánto tienen de espera pero pues mejor que no la utilice porque se recuperan todo así que venga vamos a utilizar esto o esto con esto perfecto o mejor este este el petroglifo perfecto y ya está nos cargamos a uno queda uno con vida y esta vez los estoy matando más rápido que en otras ocasiones así que espero que no me utilice especial no ha pasado en otras ocasiones y en esta ocasión tampoco tiene que pasar golpe mountain splitter no ahora si vamos a utilizar la más potente y ya casi casi nos lo cargamos pero 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 se queda a un hilito de vida esto esto ya es pasarse de listos no uff uff pensé que iba a salir el especial se los juro que lo olí lo vi venir a ver yo creo que voy a dejar a mi reina roja íntegra por si la tengo que ocupar más adelante la voy a dejar con toda su energía y por aquí también y aquí creo que si vamos a atacar no no venga también cargamos y ahora con la reina uff uff venga con la reina rosa matamos a tanquerion ahí está le quitamos toda la energía la recuperamos perfecto aquí volvemos a cargar y un polvo estelar perfecto ahí está y dicen que los especiales no están saliendo creo que ya van dos veces que me toca especial en este video y estuvimos a punto de ver un especial de tanquerion estoy segurísimo que después ya le tocaba el especial a él también así que qué bueno que lo pudimos matar antes a ver giramos la ruleta y espero unas gemitas por favor por favor pues no me hubiese gustado pero nos llevamos por lo menos cinco de elementium y ahora sí se viene el nivel complicado el nivel que me toca muchísimo la moral a ver gente déjenme explicarles por qué este sería un nodo muy difícil para mí este nodo es de esos nodos especiales donde nos ponen reglas y pues las reglas de este nodo sería de que todos estamos con recuperaciones activadas y también noqueados al comenzar la batalla entonces bueno el que programó esto es muy listo y pues pone por aquí a Gortak que da inmunidad al noqueo o sea que ellos no van a estar noqueados solamente nosotros en este caso mi Warhack no va a estar noqueado porque también tiene esa inmunidad que es inmune al noqueo y pues también tenemos recuperaciones activadas así que mis monstruos tienen que tener técnicas de 0 de cooldown pero también por aquí tenemos un Faraday enemigo que no va a estar noqueado y que tiene técnica de 0 de cooldown o sea que nos puede atacar y nos puede hacer mucho daño así que bueno nos puede matar tal vez alguno de nuestros monstruos y pues puse aquí al Rey Verde más que nada como carne de cañón sinceramente creo que va a ir sobre de él este Faraday y pues si va sobre de él tengo la máscara agotadora para quitarle energía y que no nos puede atacar más que una sola vez y después nosotros irnoslos cargando que bueno pues quiero quitarme de encima a Gortak que Gortak es creo que el que más miedo me da por aquí porque Gortak su especial ya saben que es uff brutal el especial de Gortak me mataría creo que a los tres y pues más aparte tiene dos runas de fuerza este desgraciado y por aquí también tenemos a esta reina roja falsa que bueno pues también tiene un especial muy bueno y Faraday su especial pues es solamente contra un oponente la otra vez perdí aquí a mi Faraday porque se le ocurrió a su Faraday enemigo atacarme con su especial al mío y pues hasta ahí llegó mi Faraday así que vamos a ver qué tal nos va esta ocasión en este nivel deseenme suerte porque aquí es donde puedo perder en esta mazmorra venga vamos allá bien 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 y tenemos también lentitud esto es nuevo a ver qué pasó aquí ah no tenemos eso significa recuperaciones activadas ahora sería el nuevo icono parece ser de recuperaciones activadas no lo había visto hasta ahora y como pueden ver estamos noqueados pero por aquí comenzamos con nuestro poderoso rey café que tiene una técnica de cero de cooldown y pues podemos pegarle muy fuerte a alguien en este caso sería yo creo que a este Gortak porque como les digo es un problema aunque también ese Faraday va a ser un problema van a ver a ver Gortak te cuento dos cositas bueno nos quita la energía esto no me gusta pero no la recupera nuestro rey verde a ver ahora se viene Faraday con su látigo polvoriento le quitamos la energía todo está saliendo hasta ahorita como tiene que salir gente hasta ahorita va esto muy bien a ver de nuevo este golpe Mountain Splitter ahora si vamos contra Faraday que bueno es que ambos son muy difíciles por aquí a ver Warhack por favor no me falles ningún ataque no me falles ningún ataque ahorita porque no estamos para tonterías por favor tú por aquí no te cargas a tu hermana gemela no te la cargas ay 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 bueno no tiene energía Faraday creo que no puede hacer ninguna técnica así que voy a utilizar el golpe por aquí y también con mi no puede ser recupera 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 vida no Huascaran esto nos da curación inversa verdad si esto da curación inversa podemos hacernoslo podemos ganarle a esa reina roja falsa con el Huascaran si verdad creo que si por favor por favor no me falles ahí está curación inversa se cura se mata perfecto perfectísimo no me hagas esto ¿por qué me haces esto? no se los dije se los dije todo iba saliendo perfecto dos mazmorras de supervivencia seguidas seguidas una tras otra que me hace lo mismo este Faraday me mata a uno de mis monstruos con su especial esto sí que es de mala gente ahorita los especiales no deberían de salir para nada bueno me tocaron ya mis dos especiales pero no lo tengamos en cuenta no debería de tocar el especial al oponente porque pasa esto ay 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 y no había manera de que me pudiera salvar de ese especial con mi pobrecito Nadiel que en primera lo puse como carne de cañón para que recibiera el primer golpe de Faraday todo estaba saliendo muy bien estaba la estrategia perfecta como lo pueden ver pero un especial te arruina aquí la estrategia lo bueno es que fue el especial de Faraday y no fue el especial de Gortek que nos comimos así que bueno ya está perdimos a uno de nuestros monstruos no hay que llorar todos lo recordaremos como un héroe al rey verde y pues vamos a terminar esta mazmorra por él ¿verdad? venga vamos todos animados a la batalla vale 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 y pues giramos por aquí la ruleta voy a preparar a mi equipo otra vez como tiene que estar con sus reliquias y seguimos avanzando por aquí ese corta como me molesta este nodo sería el nodo más difícil para mí en esta mazmorra la gente que tiene dos warhacks por aquí rankeados al 120 130 pues se pasa en este nivel como si nada como si no fuera nada pero en cambio las otras personas que solamente tenemos un warhack a nivel 120 o 130 pues nos cuesta un poquito tenía que haber ido sobre Faraday tal vez no porque si no se imaginan el especial que hubiera sido el de Gortek que poca venga continuamos a ver y ahora si seguimos por aquí y pues todo va a ser por el Rey Verde vamos a pelear por él vamos a ganar esta mazmorra por él porque se sacrificó por nosotros venga explosión de rubí aquí contra todos les ponemos un poquito de todo les quitamos la energía y pues ya está con eso es un GG well play verdad aquí nos damos el doble de daño y mi poderoso warhack va a destrozarlos verdad bueno pues casi tienen un montón de vida aquí que les hicieron tienen runa de vida grupal verdad runas de vida grupal por aquí una sola una sola y con eso me está tocando la moral madre mía Willy bueno pues vamos a tener que pegarles con algo que sea más efectivo bueno por lo menos con esto nos cargamos a Neobuki que ni tan mal ahí está perfecto estos están poseídos todavía así que viene súper bien y por aquí con esto ahí está perfecto mientras ese Kriotan esté poseído esto está ganado si se desposee en algún momento eso no nos gustaría a ver por aquí recuperamos un poquito de vida que le faltaba a la reina rosa y pues por aquí creo que no hace falta ya nada más verdad Warhack puede con él venga cargamos por aquí Warhack por favor haznos los honores ahí está a su casa sencillo sencillo sería ese el nivel más difícil para mí y pues obviamente el último nivel tampoco son cosas fáciles pero pues tengo fe tengo fe y esperanza a ver venga seguimos por aquí y venga venga con este equipo podemos llegar hasta el final se los dije el poderoso Warhack viene por aquí a destrozar y aquí tenemos otro equipo muy extraño este sería un equipo igual anti resurrecciones porque este tipo pues tiene esa habilidad bloqueo de resurrecciones ya vieron también tiene sepultura o sea que es inmune a las posesiones este sonso que hace tiene duro y también inmune a la ceguera y este pues es inmune al control este sería el counter de Shiron es el hijo de Shiron ¿verdad? es cierto Gelotron es el hijo de Shiron bueno pues venga vamos contra el hijo de Shiron a ver este igual sería un equipo tanque y también atacante madre mía es que social point se lo sabe de todas todas sabe con lo que vamos a venir por aquí a ver ahí tienen y pues por aquí bueno me quitó la energía el desgraciado a ver discurso marcial y aquí ¿quién sería el más temible? bueno todos todos aquí nos hacen un poquito de daño con esto no me los cargo pero tienen combustión así que creo que con esto es más que suficiente ¿verdad? a ver ahí está perfecto armadura de nuevo nos quitan energía una vez más este tipo tiene energía eso no me lo esperaba ese tipo daba energía uff pues qué miedo qué miedo me dio por aquí a ver pues este sonso tiene combustión así que yo creo que se nos va muriendo poco a poquito así que pues venga cargamos aquí este sonso se muere no todavía no le queda suficiente y por aquí ya no tiene la combustión así todavía la tiene un turno así que bueno pues ya ganamos venga vamos a utilizar esta técnica porque a Loom casi casi no lo ocupo de todas maneras así que la energía le va bien lo que tenga a ver giramos la ruleta y pasamos a otro nivel no sé qué tan largo queda este video porque creo que ahora sí me estoy pasando aquí de de la duración pero pues ya estamos a punto de terminar no así que ya está o inclusive lo podría partir en dos este video no la verdad es que no y por aquí tenemos otro nivel muy complicado ojo con este es cierto este nivel también creo que me llegó a matar en una ocasión Lady Solaris me llegó a matar a mi poderosa Reina Rosa no porque esta sonsa pega muy fuerte se da Odia Espíritus y pues la Reina Rosa es un espíritu libre así que a ver hay que plantearnoslo bien tienen mucha vida vida grupal y pues Lady Solaris tiene 78 mil de vida es que esto es un asco porque tiene tanta vida es que esto me toca muchísimo la moral bueno venga vamos a intentarlo que de todas maneras creo que este sería mi mejor equipo aunque tenemos dos espíritus al cual Lady Solaris nos hace un hijo literalmente nos toca y nos destroza además aparte que este sonso da escudo como si tuviera un escudo de tenacidad ahí puesto de gratis de gratis para todo su equipo venga vamos a utilizar explosión de rubí ahí está les ponemos un poquito de todo lo cual viene súper bien por lo menos noqueamos mega noqueamos a este Gakora que sería lo más inteligente o más bien dicho lo mejor que podíamos hacer porque ese Gakora da ya saben evasión y con eso ya nos hubieran ganado bueno tal vez no porque tenemos a Warhack y aquí quita efectos positivos también Milum quita efectos positivos así que hablando de eso creo que les voy a quitar el efecto positivo no no de hecho discurso marcial y ya está discurso marcial aquí está poseída congelada aquí también y pues por aquí dime que me los cargo a todos pues no pero de todas maneras les voy a pegar muy fuerte venga aquí me la estoy jugando mucho pues ya está petroglifo perfecto les eliminamos el escudo y no pueden ponerse más escudos ojo con ello a ver por aquí una sangre mineral estaría muy bien una apuesta también no pega nada mal venga la apuesta apostamos ahí está noqueado perfecto y poseído el otro ya está GG well play este nivel también era un poquito complicado pero salió fácil salió muy fácil venga pues vamos a utilizar silencio estoy hablando simplemente pues para ya acelerar un poquito las cosas ahí está perfecto cargamos por aquí Warhack tú qué tú qué puedes hacer yo creo que ya estuvo no yo creo que sí este sonso que tenía armadura no sé qué venga pues pártesela y ya está con un golpe mountain splitter golpe mountain splitter y bueno pues así de fácil nos vamos pasando la mazmorra en serio creo que va a quedar un vídeo muy largo muy largo bueno pues espero que no tanto o tal vez haga un corte y me salte directamente hasta estos niveles porque tampoco quiero que quede aquí un vídeo súper extremo a ver venga se viene por aquí tenemos duskaura tenemos también a este que es inmune a las posesiones este también esta también es inmune a la posesión verdad sí así que tenemos que tener cuidado con estos onzos venga vamos allá porque la reina rosa siempre es de poner posesiones cuando ellos son inmunes a la posesión se los dije ahí están tenemos mala suerte esto podría significar el fin del hombre araña por favor no te rías macoto que en serio puedes morirte por aquí estos dos onzos pues son inmunes a las posesiones les toca justamente posesión a ver este que tiene está mega congelado está muy bien pero estos onzos están aquí súper bien y este en específico caín es un pesado es un pesado de cuidado así que tenemos que hacerle de todo rápidamente vamos a darnos por aquí doble daño precisión para que ya no fallemos aquí nuestras tonterías con esto pegamos fuerte pero yo creo que voy a ir sobre este caín ya rapidísimo me lo quiero cargar aquí con esto noqueamos más aparte así que viene súper bien ahí está lo noqueamos qué pasa qué pasa qué acaba de hacer se acaba de dar precisión no tenía energía cómo hizo eso tiene una técnica de cero de energía creo que sí bueno 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 esto ya me está dando miedo gente me está dando mucho miedo que se dio curación doble a ver curación doble y seguramente tengan técnicas para curar verdad así que bueno pues voy a utilizar esto se quitó también el noqueo o eso es son ideas mías creo que son ideas tuyas Makoto venga una apuesta ahí está apostamos de nuevo no le entra nada a este equipo que está súper intratable grito de líder no no hace falta con esto noqueamos por lo menos a una o mejor el destino aceptado y segamos a a los que pueda y reducción de daño venga vamos a utilizar esto porque tienen curación doble y no quiero que aquí pasen de listos a ver venga implosión de rubí y por favor métele algo métele algo a a este sonso por favor ahí está congelación ya está ahora sí ganamos espectro de minecraft no petroglifo perfecto tampoco es que no me lo cargo tienen un montón de vida más más se falta un warhack ya nivel 130 pero ya porque cómo es posible que con esta potencia que tiene tiene dos runas de fuerza y de todas maneras no se los cargue por favor warhack no me decepciones a ver por aquí pues yo creo que ya estuvo ¿no? grito de líder simplemente pues no 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 cargamos y ya está a ver adiós este sonso este está mega noqueado tiene también pues ahí el goteo de energía sangre mineral no hace falta cargamos también por aquí cargamos también por acá y el poderoso warhack se lo va a terminar escabechando ¿verdad? venga con un golpe de esto bueno 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 llegamos al final último nivel de esta mazmorra y pues estoy hasta nervioso no sé por qué creo que es la primera vez que grabo tantos combates de esta mazmorra por lo general siempre les paso solamente los últimos combates y ya está los primeros y los últimos combates en esta ocasión me puse a grabar 10 y esto me tensa muchísimo así que bueno espero que les haya gustado este video pero vamos por el cofre de diamante y bueno gente ya para finalizar me acabo de meter aquí a este nodo el último nodo el nodo de barba él con un equipo de nemesis de nivel 100 simplemente pues para ver qué nodo era porque ya no me acordaba cuál nodo había por aquí y bueno pues ya ya lo chequé y creo que con este equipo podemos ganar este nivel que bueno pues el punto sería ser más veloces que barba él que tiene una velocidad monstruosa como pueden ver ya son monstruos niveles 130 y pues tiene 10,693 de velocidad pero mi reina rosa tiene 10,804 con este equipo ¿no? así que bueno viene bastante bien venga vamos a darle a luchar aquí el problema sería un especial tonto que nos haga barba él más aparte que el efecto de barba él aunque mucha gente a veces lo subestima es muy potente porque lo que hace es que le da a todos sus aliados un aumento de daño del 50% por eso este aunque no trae runa de fuerza pega muy fuerte yo no sé cómo le hacen pero bueno eso no me gusta nada venga una explosión de rubí por aquí y pues con esto tenemos que hacerles mucho daño ahí está noqueado les quitamos la energía lo cual viene súper bien y pues creo que ya estaría de dios ¿no? venga por aquí vamos a pegarle digamos no sé un petroglifo perfecto no me los cargo con un mountain splitter doble si me cargo a alguien con esto también me cargo a alguien a ver talos también es un problema por aquí con su especial su especial de talos más de una vez nos ha matado así que venga sobre de él adiós a su casa aquí con la reina roja vamos a pegarles pues con un un darme el capítulo 9 ¿verdad? viene muy bien para quitarle los efectos positivos y que ahorita mi reina rosa les pueda meter nuevos venga pues ya está ahí está perfecto nos quitan energía de nuevo y por aquí con mi reina rosa efectos negativos pues ahí está un poquito de todo ese barba como me da miedo como me dan miedo los warmasters por aquí que nos toque un especial bueno perfecto si nos toca a nosotros muy bien esto si viene perfecto ahí está que le toque al oponente eso si está muy mal pero si nos toca a nosotros de lujo a ver ahora si a su casa y la reina roja por aquí viene perfecto porque bueno les hace fuerte a dos de los monstruos que estaban por aquí tanto a Nadiel con su fuego afortunado y también a Barbael con sus cortes hop freezers así que ya está ganamos esta mazmorra nos llevamos reliquia de diamante gente y bueno pues no sé si abrirla ahorita de una buena vez o esperarme a que tenga más suerte en otro momento yo creo que sí la voy a abrir en otro momento cuando me sienta más afortunado ahorita de todas maneras ya quiero terminar con este video lo quiero subir para más al rato así que bueno se viene otro opening suculento aquí de cofres del Papu Makoto pero voy a esperar a tener un par de cofres más así que espero que les haya gustado este video aquí viéndome pasar la mazmorra de supervivencia Nemesis ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau chau